El proyecto se llama Hiperjoc Actua, que es una herramienta para sensibilizar sobre la hepatitis y el diagnóstico precoz de las hepatitis verals. Ahí he tenido el placer de participar en un estudio que se hizo en nuestra unidad sobre la accesibilidad del diagnóstico de personas procedentes de África Subsahariana, teniendo en cuenta que la prevalencia en estos países son altas, que solo el 9% se ha diagnosticado de hepatitis verals, mientras hay un diagnóstico, un tratamiento, un seguimiento muy eficaz de esta enfermedad. De ahí empiezo a plantearme que por qué, qué está pasando, por qué la gente no acude a hacer un diagnóstico de estas enfermedades, sobre todo las personas más vulnerables. Algo más allá del centro está pasando, no? Una visión hacia la calle, una atención con una mirada a la calle, qué está pasando en la calle. También aporta un ejercicio profesional de la enfermería interdisciplinario. Pensamos que Leparjo es un estudio que involucra a la población y desde el inicio de la investigación, para saber sus propuestas, sus necesidades, involucra a diferentes profesionales de la salud, entre médicos, diseñadores, pedagogos. La enfermera ha sido una de las conductoras de este proceso de co-creación de la herramienta. El reconocimiento de la enfermedad para el desarrollo tiene un gran valor para mí, la verdad. Es como una dosis, una inyección de una dosis, de más compromiso, de seguir desarrollando el proyecto, de seguir trabajando en otros territorios y seguir investigando a través de estos tipos de procesos innovadores de investigación, acción participativa, especialmente con personas que realmente los necesitan y no llegan al centro sanitario, que son las personas más vulnerables. ¿Qué es lo bueno de este trabajo? Lo bueno de este trabajo, como es en formato virtual, también la innovación, tenemos que ir actualizando, como vemos que es en formato tablet, entonces nos ha ayudado mucho a seguir el proyecto. El proyecto no paró. Desde todos los años hemos utilizado estas herramientas en intervenciones comunitarias para mejorar la sensibilización y el diagnóstico a las hepatitis virales, con unos resultados muy exitosos. Incluso el 40% o un poco más de los participantes en estas intervenciones se cribaron, que nunca se han cribado ni nunca han llegado a un centro sanitario. Este trabajo es como la lluvia, o sea, es un trabajo que se hizo con diferentes gotas, un ejercicio interdisciplinar, lo ha conducido una enfermera. Gracias. 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 Gracias.